¡Qué pedazo de cornudo, boludo! Matalo, matalo, matalo Fuerte, fuerte No, no, no Eh, pará, pará, dale el bife igual, perdió Dale, 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 bancá este lado, no seas cagón Oh, qué fue eso, boludo No, casi No, bueno, eso No, casi, boludo, casi Ya veo que te va a meter el bife Correte, boludo Casi, boludo, casi A ver si este la pega Bueno, poné la cara Dale, dale Dale, dale, dale masa Dale, dale No, pero fuerte Le quedan dos Le quedan dos Le quedan dos Le quedan dos Uhhh Ay no, dale Dale un intento más Uhhh Uhhh Casi Bueno, puedes, beso Chapatela No, beso, dale No seas cagona La cara La cara de Franco, boludo Se quema Uhhh Casi Nooo Eh, pará, pará Pará, pará Pará, no se traga, no se traga Lo pide, lo pide Casi Va a poner la cara Dale, dale No seas cagón No, lo vas a matar acá Uhhh Uy, boss Qué fue eso boludo De rebote Casi te comés what? De rebote Si, si, metele un cachetazo Dale, dale Dale, no seas cagón, Franco Dale, dale, pero en serio Uh, te la replico No, boludo, no valía Eh, ¿qué pasó ahí? Aguanta Eso, dale, no seas cagona Eso, dale, no seas cagona Eso, dale, no seas cagona